¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! Señoras y señores, estamos por inicio Este viernes de competencia Dentro del campo de batalla de Calle 7 Panamá El equipo Escarlata Empieza con la pareja conformada por Ross Junto a Lelfo, el equipo amarillo Se le cae la primera torre conformada por Cocolín y Edi Kelly Caras largas por parte del equipo amarillo Y no es para menos Hay que ver qué opina de esto La que fue en su momento capitana La fanaticada debe estar molesta ¡Traicionero! Gracias, Oscar Deben estar pensando lo mismo ¡Pasa! Es la primera vez que un competidor El actual campeón se cambia Bueno, hay que decirlo Solamente será por las tres pruebas de hoy Pero la alegría que derrochaba ¿Qué pasó? Ojo, Daniel, que yo no me cambié El señor Jean Modelo me pidió Bueno, no lo sé Pero yo lo veo muy feliz ¡Ah! ¿Usted lo ve qué? Yo lo veo muy contento ¡Alegre! ¡Alegre! No lo veo triste ¡Para nada! ¿Lo ve como preocupado? ¡Cero preocupado! ¡Cero estrés! Bueno, ¿qué piensa usted en casa? Lo cierto es que por acá la competencia está empatada Se le cumplió el sueño a Brian Brian dirá a Kevin Que siempre ha sido rojo En su cuerpo Es él lo que dirá Estoy leyendo la mente de Kevin en este momento Y Kevin en este momento Debe estar diciendo esto Vamos a ver Ojo Y si gana el equipo Escarlata Si pierde el equipo Escarlata hoy Brian puede ser nominado de manera automática Puede ser Usted puede estar seguro De que el equipo rojo lo va a nominar O sea, eso es inevitable Así que si Brian no quiere estar nominado Tiene que hacer todo su esfuerzo Porque el equipo rojo gane O podría sacrificarse por su equipo Y dejar que lo nomine Ya la decisión queda en manos de él Pero esto es Calle 7, Panamá Aquí se compite El equipo donde tú estés Tiene que meterle cañaña Bueno, señora Dineo Esto es interesante ¡Uh! Caen por acá Y ahora los Escarlata Son los que empiezan a tomar la delan No, perdón La fiebre amarilla Es lo que empiezan a tomar la delan Avanzando el equipo amarillo Atrás del cubo Le indica Chaka Dice que Bueno, vas a coger 5 Levanta la mano Chaka Porque no había pasado por completo el burro Y ahora el equipo amarillo enfocado A tratar de sacar la primera competencia De la tarde de hoy Para empezar a asegurarse el día Y por lo menos Poner en aprieto a los Escarlata ¡Ojo! En verdad Quienes marcan la diferencia En el campo de batalla Son las damas Son los caballeros A nivel De contenido Muy chévere lo de Brian Pero si quieres asegurar el día Yo traigo una mujer Pero ¿Qué es mejor? ¿Qué te asegura más el día? ¿Tener una mujer más fuerte O un hombre más fuerte? Una mujer más fuerte Porque si tú te traes a Marlene Por ejemplo Deja a Eddie Kelly Sola Con Claudia Nikki Y la novata Que tampoco está compitiendo Manda en cuenta Que Eddie Kelly Por las condiciones que está ahorita No practica No practica las pruebas Sino minutos antes De realizar la competencia Claro Pero Jan Modelo No pensó en esto Jan Modelo Se dejó llevar por la emoción Por la amistad Por la amistad ¡Ay! Ah bueno Ahí se la dejo No hicimos el análisis antes Para que no se dijera Y que no es que Daniel dijo Para que se llevara una mujer Para que no se parcializara Claro Pero es mucho más conveniente Traerte a Marlene O a la propia Eddie Kelly Y dejar al equipo amarillo Si lo piensas De manera estratégica Ahora También Es un juego mental Porque sabemos Que el competidor Que da más rabia Para el equipo amarillo Que se lleve Obviamente es el Brian Porque es el campeón Del equipo amarillo Entonces no solamente Le va a dar rabia Al equipo amarillo Sino a toda la fanática amarilla Es verdad Es un golpe más bajo Un golpe bajo Para la señora amarilla Es verdad Es verdad Es verdad Es parte del trabajo psicológico Que también Es parte de la competencia De Calle 7 En este momento Daniel La competencia Está siendo nominada Por el equipo amarillo El equipo amarillo Está Con 7 campanadas Hasta el momento Y el equipo rojo Con 5 ¿Qué quiere decir eso? Bueno Usted saque Sus propias conclusiones El equipo amarillo Al parecer No está necesitando A ningún campeón Para poder Ganar su competencia Vamos a ver Si logran terminar La prueba De la misma manera Porque por ser una prueba De precisión Esto puede cambiar En cualquier momento Marlene y Kevin Avanzando por el circuito De manera efectiva Rápido Los dos competidores Mientras que Por el otro lado Causalmente También está su hermana Rosemary Haciendo una buena pasada Con el señor Dimas Tuvieron una pasada Anterior Bastante aparatosa Se les cayó Dos o tres veces La torre de cubo Inclusive tuvieron Una retención Así que eso Retrasaba muchísimo Al equipo rojo Sale El Coco El enamorado Del campo De batalla Junto a la señorita Eddie Kellis Que también vimos Ayer Información interesante Por parte Del señor Brian Pero no No quiero Atar cabo Solamente Fue como Una coincidencia Dije Ojos achinados El Brian Fue como coincidencial Fue mi mente Trabajando en eso No sé si tenga algo que ver Pero bueno Lo cierto es que El equipo amarillo Sigue adelante A nivel de campanada Sale Cuando ven Mira Brian no ven esta prueba Porque seguramente Ya cada quien Practica en pareja Así que no puede sentar a nadie Pero cuando vengan los duelos ¿A quién van a sentar? A Dimas Amoya Cuéntame Claudia Él si iba No digo Él no esta participando Para los rojos El Brian En este momento Claro porque ya aquí Estaban las parejas Porque ya los rojos Platicaron en pareja Ahora Cuando vengan los duelos ¿A qué hombre van a banquear? Ahora se paso para acá Y me pusieron a banquear Juanmi ¿Por qué la banquearon a usted? Que yo iba con Coco ¿Y qué tiene que ver eso? Y Eddie Kellis con Brian Entonces ahora se cambia Y Kelly con Coco Y que yo banqueando ¿Y por qué iba Y Kelly con Brian? Porque practicaron mucho Eso Es que Brian llega Es que Brian Sí No, no sé O sea que Y Kelly llega tarde Y entonces Brian Seguramente llegó Y le ayudó Pues Cosas de la vida Viste que no solamente Soy yo No, yo Es que estamos hablando De la práctica De la práctica Claro, a eso me refiero Coincidencias nada más Que Eddie Kellis y Brian Hayan practicado juntos En esta prueba Y bueno Ahora tuvieron que hacer El cambio con Coco Linn Y eso fue antes del programa Porque Eddie Kellis No estuvo en la práctica Sigue La competencia A favor del equipo amarillo Van a dar la campanada Número 3 Se sale Gustavo Con Nicky Atacar el circuito Moya Y la señorita Oye, pero es que Hoy en día Las personas Están practicando juntos De manera coincidencial Vemos al Moya Y Paola Viale Practicando juntos No, papá Moya no deja que nadie Practique con Paola Y menos yo Bueno, eso es nada Papá, nadie puede Practicar con Paola En el campo de batalla Nadie Ay, ya la vida Mira, lo desconcentraste Daniel Se caen los cubos Del equipo rojo Y esto puede ser complicado Porque El equipo amarillo Viene dominando la competencia Desde un principio 14 campanadas Para el equipo amarillo Y en camino A la doceava Está el Moya Y Paola Viale Logran la campanada Ahora sale Dimas y Rosmaris Sigue avanzando La competencia Dimas y Rosmaris Tienen que Arriesgar O hacer Lo necesario Para poder recortar La distancia Que ha sacado El equipo amarillo Que ha sido Bastante amplia Una prueba de precisión La cual El equipo amarillo Ha logrado Encontrar Una velocidad Necesaria Para mantenerse Adelante Sin arriesgar Sin poner en peligro La ventaja Que han sacado Hasta el momento Señoras Y señores Atención competidores Entramos En el último minuto De la competencia De la competencia Continúa Continúa Por lo menos La primera Parte del programa No ha pasado Nada Más adelante Vamos a conversar A ver que comentan Las personas En las redes sociales En este momento Vamos a leer Un par de comentarios A ver que dice La gente Por medio de las redes sociales Menos de 30 segundos Para que todo finalice Señores Terminen Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo